Muy buenos días y bienvenidos a Balance Natural, soy el Dr. Juan Chial, médico y acupunturista y en estos 30 minutos vamos a estar hablando sobre medicina natural, salud emocional y hoy vamos a hablar sobre frecuencias energéticas. Antes que nada quiero acordarles que cualquier tipo de tema que quisieran que habláramos en los siguientes episodios nos lo pueden compartir en las redes sociales en arroba juanchial y arroba radio 10 PTY, en Instagram, Facebook, en YouTube y también en TikTok. Pueden escuchar también las retransmisiones y todo. En Spotify, también escriben Radio 10 PTY y les va a salir todos los episodios que hemos tenido que han sido un camino bastante largo y profundo y hermoso a la misma vez en la que Balance Natural increíblemente me ha ayudado a abrir mucho la conciencia y también el entendimiento de qué está pasando ahorita en este mundo. Y hoy, hablando de temas un poco más variados, pero a la misma vez relacionados con la salud, hoy quiero enfocarme más en la parte de las emociones, de los sentimientos y quiero hablar sobre el apego emocional. El apego emocional es uno de los de los comportamientos que tenemos todos nosotros como seres humanos en la que empieza desde que nacemos. Desde que nacemos hubo cuidado antes de nacer, ya tenemos de cierto modo una conexión emocional con nuestra madre, con nuestro padre, con el entorno que está a nuestro alrededor y dependiendo de cómo se hayan podido cumplir ciertas necesidades mínimas de atención, las personas pueden salir con menos o más apego emocional. Nosotros nos hemos dado cuenta que ahorita, digamos, en esta sociedad que estamos viviendo, donde hay muchas peleas, muchos conflictos y a la misma vez separaciones causan en nuestros niños, en nuestra juventud, en toda la sociedad un tipo de comportamiento que nos mantiene en ese tipo de ciclo vicioso y tóxico. A veces nosotros no podemos entender por qué no podemos encontrar una buena pareja, buenos amigos o por qué nuestros familiares se comportan de cierto modo cuando siempre han sido de cierta forma personas que nosotros hemos querido tener en nuestras vidas. Puede parecer a veces que ciertos familiares tampoco tenemos la decisión de escogerlos y eso sería un tema diferente que sería sobre hablar sobre la metafísica, porque nosotros al final también escogemos a nuestros familiares y esos comportamientos que tienen, porque al final todos quisiéramos existir en una familia perfecta, pero no es así. Ninguna familia es perfecta. Y dentro de esa imperfección también forma parte de lo que a nosotros nos hace a nosotros más conscientes y más despiertos hacia una nueva realidad. Todos nosotros venimos, digamos, ya con una programación que viene de nuestros apellidos, de los comportamientos de nuestros padres, de nuestra cultura y creamos esa necesidad de apreciación de ellos. Necesitamos que ellos nos, de cierto modo, feliciten o encontremos algún tipo de, ¿cómo le dicen esto? Como una medalla, pues, un triunfo, pues, y que todos te lo celebren. Estamos nosotros en ese modo ahorita en la que estamos buscando esa atención y creamos apegos emocionales y empezamos a hacer cosas que en realidad no queremos. Quieren otras personas, pero nosotros no lo hacemos porque tenemos miedo a que nos rechacen, tenemos miedo a que, no sé, un millón de cosas que puedan pasar, que me critiquen, que me critiquen, creen controversia. Tantas cosas pueden pasar por solamente pensar que expresar tu punto de vista, expresar tus verdaderos sentimientos vayan a afectar toda esa estabilidad que estamos teniendo. Y eso pasa que nos aguantamos relaciones tóxicas, nos aguantamos comportamientos de manipulación de otras personas, tendemos a perder nuestra calma y nuestra paz porque continuamente estamos pensando en otra persona, estamos continuamente añorando, o yo no sé, tantas cosas pueden estar pasando en nuestras mentes en ese momento que simplemente vivimos agobiados o estresados. Y la idea es que no necesitamos continuamente esa atención para poder vivir bien. Queremos poder hacer ese tipo de atención en nosotros mismos en vez de tener esa apreciación de otras personas. Cuando nosotros nos hemos tomado en consideración en las decisiones que queremos, en las cosas que se están manifestando, cuando hemos tenido esa oportunidad de decidir por nosotros mismos y ya. Eso es algo que es un poco como, suena hasta egoísta, pero no necesariamente egoísta. Porque si tú haces las cosas de forma compasiva, lo haces con una apertura mayor, tú puedes tomar decisiones que en tu bien profundo también beneficiarán a todas las personas alrededor. Pensamos, y nosotros a veces nos aferramos a relaciones que nos tratan mal, nos hacen sentir menor o inferiores, o a la misma vez no estamos en esa armonía porque, no sé, simplemente quiero sentir esa misma emoción que estoy apegado. A veces no son las personas, a veces son las emociones a las que nos apegamos, a las que consideramos que no podemos salir de ellas y que solamente podemos mantener continuamente en nuestras vidas. Por eso que aprender a desapegarse, a soltar, a poder empezar a soltar todo eso que nosotros consideramos que tenemos que mantener, aunque no sea nuestra mayor decisión en verdad, que hayamos tenido que tomar esa decisión en conjunto. Hay cosas que sí se pueden tomar la decisión en conjunto, cuando son con respecto a temas familiares, a temas de todo tipo, pero también necesitamos tomar decisiones para nosotros mismos que a la misma vez nos puedan dar paz y satisfacción. Todas estas palabras, paz y satisfacción, armonía, felicidad, me gusta mencionarlas bastante porque es una palabra que casi no se menciona, especialmente en estos tiempos ahorita donde continuamente se habla de puro caos, de puro estrés, de pura, como cosas que sofocan, que frustran. ¿Por qué tenemos que apegarnos a esos tipos de comentarios, pensamientos, de actitudes? Yo he tenido que tomar una decisión hace como varios años atrás, en la que ya yo no veo noticias, ya yo no me entero de muchas cosas, porque yo sé que esas cosas al final a la larga me están afectando emocionalmente y que antes estaba como adicto a sentir eso, sentir ese miedo, sentir esa incertidumbre, pero en realidad no era así. ¿Yo por qué quiero estar sintiéndome de esa forma? ¿Por qué me quiero estar maltratando continuamente todos los días a primera hora y bombardearme con este tipo de información? Por eso que, bueno, yo recomiendo que si quieren ver noticias la vean más tarde, no la vean a primera hora y que solo vean básicamente lo primordial sin necesidad de irse muy profundo, porque simplemente te va a complicar más, vas a aumentar esa realidad que está existiendo ahí y te vas a sentir mal. Muchas veces nos sentimos mal de forma inconsciente, nos sentimos mal y buscamos cosas para mantener ese sentimiento. Por eso es que nos apegamos emocionalmente a estar estresados y a estar sintiéndonos irritables, con un comportamiento fuerte, temperamental. Y es comprender por qué, de dónde viene esa actitud, esa personalidad que te tiene tan agobiado. Bueno, ¿qué es lo que te tiene así? Es la pregunta que si nosotros empezamos a profundidad hacia adentro, podemos darnos cuenta que hasta son comportamientos que hemos aprendido desde pequeños, porque nuestros padres, de cierto modo, o nuestras familiares, nos lo habían enseñado. Y nos lo habían enseñado porque esa era la forma en la que se podía tener algún tipo de aceptación o aprobación familiar o, de cierto modo, como con razón para estar así. La verdad es que existen muchas razones para estar enojado y frustrado, pero también existen muchísimas más razones para estar feliz y en paz. Y esa es la idea, entender que yo siempre puedo, de cierta manera, balancear las cosas. Yo no les voy a decir que nunca se sientan tristes, nunca se sientan enojados, pero que puedan saber manejar ese enojo, saber manejar esas emociones y poderlas dejar fluir a través de ti. Esto es algo que hasta yo he tenido que aprender a no aferrarme a ninguna emoción negativa, ni una emoción positiva, nada. Simplemente mantenerme como un canal abierto que continuamente fluye energía, continuamente estoy manifestando cosas. Que si yo me aferro, literalmente lo que estoy haciendo ahí es enquistarme en esa situación. Estoy limitándome en todo lo que puedo ser. ¿Sabes? A veces nos apegamos hasta nuestra propia forma de ser y no permitimos, digamos, ser más relajados o vivir más en paz porque mi personalidad, mi apego emocional a lo que yo siempre he sido, una persona temperamental o de cierto modo prepotente o tantas cosas con notaciones negativas que pueden existir, le da miedo soltar eso. Le da miedo dejar de ser, en teoría, esa persona dura para poder ser una persona más amorosa. Piensan que tal vez soltar eso y ser amoroso dejarían de ser uno mismo. Pero la realidad es que nunca dejas de ser uno mismo. Siempre estás ahí. Y lo que pasa es que somos un conjunto de todas esas cosas, un conjunto de muchas emociones y de formas de pensar. Entonces, si nos mantenemos continuamente en eso, porque esa es mi personalidad, eso es lo que yo quiero que la gente me vea, simplemente estás limitando todo tu ser y enfermándote. Te estás enfermando. Y a veces dicen que no, yo me voy a morir así, estresado. Ese es mi destino. Yo no insisto más en este tipo de casos. Porque igual en lo que tiene que ver también el apego emocional es como consistentemente tratar de salvar a otra persona. Salvar a esa persona que tú amas, que tú quieres, que tú deseas. Y la realidad es que al tratar de salvar a la otra persona, tú no te salvas a ti. Y empiezas a enfermarte también. Empezamos a descuidar nuestra existencia y todo lo que nosotros consideramos que éramos para salvar a otra persona. Que al final tampoco tal vez se quiera salvar. Tal vez quiere vivir así. Disfruta estar así. O está cambiando a su modo, pero no lo puedes como empujar o forzar porque simplemente creas en uno y en la otra persona una tensión continua. La idea es no crear tensión en estas situaciones porque simplemente nos estamos aferrando a condiciones para poder amar algo, amar una situación. Me he dado cuenta que esto me ha estado pasando con las relaciones en el sentido de relaciones con amistades, de pareja, todas estas cosas. Vínculos con negocios también. Tengo que ver mucho con qué es lo que yo estoy sintiendo en mi interior. Estoy manifestándolo en mi exterior. Literalmente, si siento soledad, vacío, necesidad, voy a atraer ese tipo de personas a mi vida. Si me siento de cierto modo feliz, alegre, en paz, de forma misteriosa, también atraigo ese tipo de personas. Y estamos continuamente atrayendo personas, lecciones, enseñanzas. Y cuando tú te frustras con respecto a una situación es porque en realidad interiormente tú también estás viviendo eso en tu interior. Tú quieres sentir esa frustración. Pero si tú dejaras de frustrarte ahorita mismo, dejaras de aferrarte a esos pensamientos que tienes actualmente, ¿qué pasaría? Si dejaras de frustrarte, dejaras de que fluyeran las cosas. Las cosas igual se darían como tengan que ser. Cuando nosotros nos aferramos a un ideal, a algo que queremos continuamente así, frustradamente, en vez de atraer ese ideal, lo que vas a atraer es la frustración del ideal. Es entender que todas las cosas que nosotros estamos haciendo, viviendo, también las estamos sintiendo. Las estamos sintiendo con todo nuestro ser. Y si no nos damos cuenta que la estamos sintiendo, eso es algo que podemos empezar a abrirnos ahorita, a darnos esa oportunidad a entender por qué estoy pegado a esta cosa. ¿Por qué no me puedo soltar de este trabajo que me causa tanto estrés? O esta pareja que me causa frustración, sensación de abandono, sensación de que no soy merecedor de vivir en paz, de vivir en armonía. ¿Por qué no? ¿Por qué me gusta atraer estas cosas? ¿Qué es lo que dentro de lo más profundo de mí me hace seguir buscando este tipo de aprobación, este tipo de apreciación de las otras personas que especialmente no le interesa? ¿Por qué? Ahí es donde cuando hacemos esas preguntas, decimos, puede ser porque de niña nunca me sentí bien, o de niño nunca me sentí apreciado, nunca fui una persona exitosa, me hacía mucho maltrato cuando era niño. Todas estas cosas, ahí abriéndolo, te puedes dar cuenta que la herida viene desde pequeño y que esa herida de pequeño, también ahorita aquí, en esta persona presente, puedes llevarlo hacia una conciencia de apreciación y luz y decirle que dentro de todo, tú sí estás apreciado. Yo te apruebo. Todas las cosas que tú has hecho han sido hermosas. Empezar a hablarnos a nuestro interior y poder comunicarnos con esa esencia pura que tenemos adentro de nosotros. Ese apego debemos tener con nosotros mismos, de tener amor profundo, un amor propio, en la que nuestro diálogo interior, nuestras conversaciones, nos lleven al júbilo o nos puedan llevar hacia la esperanza y energías que progresivamente nos van a llevar hacia algo hermoso. Las cosas hermosas todos nosotros podemos y nos las merecemos. Las podemos hacer continuamente, todos los días, y apreciar esas cosas esos pequeños regalos que nos dan la vida, nos pueden ayudar a cambiar muchísimo la vida. Démonos la oportunidad de cambiar esas emociones ahorita, todos los días, ahora que vamos al trabajo, ahora que vayamos a vernos con tal persona, miremoslos con otros ojos y dejemos de apegarnos a emociones a emociones que simplemente no nos dejan ver la luz que llevan adentro las otras personas. Todos nosotros estamos viviendo situaciones similares y diferentes que a la misma vez redundan en un mismo sentido, una misma emoción, una misma frecuencia. Seamos nosotros ese catalizador que cambie esas emociones, que cambie eso y empezamos a atraer con amor todas esas verdaderas bendiciones que siempre han estado para nosotros, todos los días, todo el tiempo. No tenemos que esperar mucho para eso, pero nosotros pensamos que tenemos que hacer muchas cosas. Lo que en realidad tenemos que hacer es conectar con nuestro interior, dejar de apegarnos a emociones negativas, a frustraciones, a relaciones tóxicas, a situaciones que no tienen cabida y empecemos a nutrirnos con cosas que de verdad nos lleven hacia la paz. Espero que en el día de hoy puedan tener un hermoso día, que todas las cosas que hagan los lleven hacia un estado de paz y que cada cosa que pueda surgir una dificultad, problema o reto puedan encontrarle esa alternativa que pueda hacer que no solamente usted se sienta bien, sino que se transmute todo eso hacia armonía. Pensamos que no tenemos la capacidad por la realidad que todos mientras que tengamos vida, tengamos pensamientos, tengamos sentimientos, podemos hacerlo. Y por eso es que continuamente hablo sobre este tema, porque si no lo hacemos y esperamos que alguien lo haga por nosotros, nunca pasará. Nosotros somos esa sanación que necesitamos, nosotros mismos. así que tengan un hermoso y bendecido día y que todas esas personas que tengan a su alrededor también puedan sentir paz y armonía. Chau. Chau.